Un hombre resultó lesionado tras ser atacado a balazos mientras conducía su vehículo en calles de la colonia Obispado en Monterrey. Testigos detallaron que el conductor de un automóvil Jetta con placas SAN 485A circulaba en el cruce de las calles Alpes e Himalaya cuando comenzaron a dispararle. Fuentes allegadas al hecho aseguraron que se localizaron casquillos 9 milímetros en la mencionada vía. Sin embargo, y pese a resultar herido, continúa manejando hasta llegar al cruce de las calles Hidalgo y Sierra Madre, donde quedó situado el automotor. La víctima, identificada como José Barrera Rivera de 40 años, resultó con impactos de bala en la cabeza, hombro y mano, por lo que fue trasladado a un hospital privado. Al lugar arribaron elementos de la policía de Monterrey y agentes ministeriales quienes resguardaron la zona y ya investigan el caso. Elementos de tránsito realizaron cierres en las calles aledañas, por lo que se dio caos vehicular en la zona. Sin embargo, y tras algunas horas de trabajo, todo volvió a fluir con normalidad. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario Miranda Arias.